invocadores quieren comprar los mejores juegos y al mejor precio los invito a conocer g2a la mejor tienda de videojuegos online además usa el código las para un cashback muy muy especial link en la descripción de este vídeo que tal invocadores sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo muchachos sean todos ustedes bienvenidos una nueva edición de l lealas como están amigos voy a ocupar el nombre que me recomendaron no me gusta mucho mucho poco vegano pero es un nombre ahora mismo como están espero que muy bien espero que estén felices de un lindo no fin de semana sino una linda jornada de martes y miércoles de lla está buena la lla sigue rompiendo récord sigue manteniendo los números más altos desde hace muchas temporadas el efecto josé diodo nos cayó de perillas yo dije en su momento mucho me critican cómo va a ser que tenía que volver para salvarnos para salvarnos las papas pero qué decir un buen fin de semana claros candidatos muy claro candidato y bueno comencemos a analizar no no hay nada más que hacer la jornada comenzó con la partida de six karma versus teammates un six karma que sigue invicto entre comillas porque ha ganado todas sus series pero si ha perdido una partida que perdieron ante el poderosísimo all night con six karma que honestamente no le costó nada vencer a teammates teammates junto con all nights para mí los dos equipos que han mostrado menos en la lla six karma manteniendo un juego constante sólido y estable pudo limpiarse del camino a ti me estime es no está en condiciones de meter las manos parang irreconocible tienen ciertos destellos pero me parece que son destellos más por la individualidad y el talento personal de los jugadores que por el conjunto el conjunto no está funcionando ese es el meodio del asunto el conjunto del equipo no está dando los resultados esperados ahora hay que ver a teammates también le ha tocado rivales relativamente difícil hay que ver cuando se empieza a enfrentar a all nights a the kings a la tabla a la parte de la tabla baja si es que pueden ser mejores que all nights y que de kings para ver si es que pueden evitar ese último lugar pero da la sensación de que la ausencia de dimitri le ha pegado mucho ojo que esto no significa que frost strike esté jugando mal de hecho frost strike es uno de los que más intenta pero no alcanza con intentarlo además siento que paran que está sumamente inconexo yo tengo referencias de paran que es un tipo muy talentoso pero a veces es difícil manejarlo dentro de los grupos ya escuchado de organizaciones que han tenido situaciones con él por lo cual creo que por ahí podría explicarse el por qué no está funcionando siendo que sabemos que es un jugador sumamente talentoso lo de six karma todo bien nada que decir one flick cada fin de semana juega mejor cody está agarrando un segundo aire en su carrera muy interesante para mí la botlane es lo más débil que tiene pero mientras no la troleen el resto debería poder cargar hablemos del partido más esperado este fin de semana movistar r7 versus extra el dios mío que entrevista de odi la entrevista más mufa de la galaxia dijo que josé de odi era un jungla lineal dijo que ya lo conocía dijo que se iba a vengar dijo que sus rivales no eran extra si lo que eran six karma y bueno le reventaron la cola en la grieta no hay otra forma que decirlo se fue incluso un poquito ofuscado de la partida se vieron caras así como muy muy serias pero qué decir o sea extra ganó con suma autoridad o sea no digo que r7 no le haya podido hacer pelea porque si a lo largo de la partida hubo momentos en los que dio pelea dio batalla no fue un hueso sencillo de roer pero que extra se vio muy sólido o sea se ve muy firme o sea cuando tú ves a extra vez como ver una una defensa de tortuga donde hay muy pocas grietas que castigarles o sea castigar a la jungla difícil hace que podría ser uno de los puntos débiles está jugando su mejor temporada ni hablar de takeover takeover está haciendo partidazos partidazos y sam d está por sobre el nivel de la liga o sea hay que decirlo sam d es mejor que cualquier jugador de la liga mejor que kane mejor que cinco pibes sam d está un paso más arriba o sea para mí es realizo el negocio decir ojalá que tengan el pase ojalá que el contrato sea por tres años con sam d cosa de que si lo viene a buscar un equipo del cies que los va a venir a buscar un equipo del cies les llega un montón de plata porque realmente o sea la liga sam d se le está haciendo como no sé para tito las vi una solo que un bronce o sea es 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 el parangón no hay otra forma y por su parte r7 creo que tuvo un buen planteamiento creo que tienen individualidades completas pero es un equipo que se nota que le falta todavía trabajo se nota que le falta tiempo le falta partida le falta jugar juntos le falta pulir mireu tiene nivel odi tiene nivel seo tiene nivel sabemos que tienen nivel pero todavía le falta tiempo para poner lions me parece que quedó un poquito en evidencia ante el gran nivel que tiene shadow pero hay que darle tiempo quiero ver este móvil este reciente enfrentándose en dos meses más a extra a ver si pueden estos dos meses mejorar lo suficiente como para hacer a la pelea extra pero se nota mucho el nivel que traen estos players de pierre uno de corea tiene uno del cies con bootcamp en corea se nota mucho esa diferencia y movistar reciente no pudo hacer absolutamente nada más allá de intentarlo pero en todo momento se vio que el claro dominador de la partida era estral candidato sin lugar a dudas podríamos tener estar en presencia de para mí si las cosas no cambian mucho y si estral no se rompe desde adentro podríamos estar en presencia un equipo que podría salir campeón invicto no me parecería extraño es así el nivel de diferencia que hay con el resto de los equipos puede ser fanático de estral puede ser hater de estral pero aquí hay que hablar con la objetividad y la objetividad dice que a modo de traer reciente que era para mí es el único equipo que pintaba que podía amagarle por lo menos sacarle una partida se lo limpiaron sumamente fácil infiniti versus all nights infiniti vuelve a ganar infiniti es un equipo que me gustaría verlo más sólido de lo que lo veo pero ganaron de manera contundente también el rival muy de capa caída all night por lo cual infiniti sin estresarse mucho consiguieron una victoria muy muy sencilla me pareció un poquito criminal el que le hayan dejado tanto jack sacerito creo que jugó jack cierto si no no es el casanto le hago una de las dos mierdas jugos pero no sé me pareció extrañísimo infiniti insisto con lo que tiene con lo que le alcanzó con lo con lo justo que quiso mostrar ese día porque realmente no lo pusieron en aprietos le alcanzó para ganarle tranquilamente a all nights y para mantenerse ahí a la casa de los líderes también es otro equipo que creo que puede dar un salto de calidad pero a diferencia de Movistar 7 creo que este salto con infiniti es un poco mayor quizás van a estar más preparados para el clausura en la apertura por el tema comunicacional lo veo más complejo hablemos de all nights ustedes saben que tengo un cariño especial por all nights y quizás por eso les pego más pero es que como no pegarle a all nights y realmente es un desastre en todo sentido creo que entraron con un plan de juego muy claro que era castigar a la toplane y cuando lo ejecutaron y le salía bien dijeron esta es la estrategia y no la pararon de hacer en las dos partidas de la serie o sea demasiado predecible all nights demasiado predecible rendimientos individuales yo te soy sincero a ver shift en jugó de lo que llevamos de lla una gran partida con el is el resto partidas discretas no malas discretas pero ayer una displicencia para jugar o sea amigos o sea viene acá falla todo se caga de risa sigue jugando quizás su manera de lidiar con la frustración y si es así lo banco pero no sé yo como fanático de all nights o otros como fanáticos después de tres temporadas jugando tan como el culo jugando siempre siempre peleando por ser el colista por último no se ríen cárcel póngale onda también no me gustó para nada una narrativa que se está generando en torno a que el posible culpable del bajo rendimiento es el pobre nivel de vision que honestamente me parece no o sea vision llegó hace tres semanas hace tres semanas está siendo titular y all night viene mal hace un año y medio no le vayan a echar la culpa a vision y no lo vayan a rajar porque vision es el problema o sea no simplifiquen no cometan los mismos errores que cometieron el año pasado el año pasado rajaron a cogle porque jugaba muy mal y trajeron a otro jungla y que también jugaba muy mal y terminaron en la misma posición y siendo los cambios hace tres temporadas echaron a grel porque grel era el culpable y el equipo jugaba mal porque lo rajaron a grel trajeron a otro jungla y el equipo siguió jugando mal o sea si siguen repitiendo los mismos modos super andy no hay chance de que este all night se salve ahora bien vision es un tipo joven es un tipo que tiene talento es un tipo que demostró en la vp sl que tiene futuro el tema es que no lo supieron cuidar ni proteger lo mandaron a debutar en la lla y lo mandaron a debutar con un soporte coreano o sea no solamente el pibe tiene que saber entender un coreano lo que quiere hacer un coreano adivinar en la mente del coreano porque el coreano probablemente habla menos inglés que tito last week sino que además sino que además tiene que adaptarse al nivel de la lla que es superior infinitamente superior a lvp sl sea amigos míos por favor cuídelo protejan lo habían soportes disponibles como por ejemplo quedarte con baula otra era ni de vuelta una de esas dos opciones para llevar a vision hubiese sido ideal o sea como lo hizo recibe consejo acompáñalo llévalo cuídalo dale la posibilidad de crecimiento pero lo están matando un equipo que lo están matando cada fin de semana no digo que juegue perfecto comete errores pero no sé el equipo tampoco la organización en sí no hizo mucho para cuidar su talento de todas formas all night tiene esa victoria contra sic karma que lo coloca un pasito arriba del resto ahora cuando se enfrentan contra ellos si all night cae contra de kings y cae contra team ace me parece que la suerte ya está echada porque el formato tampoco es que te permita una recuperación milagrosa o sea son mejores de tres es más difícil ganar porque necesitas ganar dos partidas en una serie antes te faltaba con ganar una ya sumadas un punto ahora necesitas dos para sumar puntos entonces creo que es más difícil salir de esta posición hablemos de 15 disurus que bien que juega casi que bien que está jugando 6 y yo critiqué la llegada de 6 pero hay que decirlo se ha acoplado bien al equipo y está jugando para casa y casa está demostrando cuando le permiten jugar para él y tiene que carrear carrea no hay que decirlo de otra forma jell y gaboto en lo suyo yo sigo sintiendo que gaboto de repente tiene cosas de errores que comete que son fuertes pero no obstante es muy muy buena de carrie jell y es un soporte espectacular lo de pan dulce contra wax me sorprendió yo pensé que bugax le iba a marcar re contra requete diferencias y pancito se lo controló muy bien me encantó eso así que nada sólo buenas palabras para eso los insisto no es un equipo para ilusionarse para ser campeón pero es un equipo que está encontrando en casa un crecimiento semana a semana que mamita querida agárrate si es que en algún momento comienza a jugar mejor o sea que vas a hacer te vas a poner una disyuntiva de mantienes a casa o rechazas hacia ella mantienes hacia hacia casa y es un problemón para mí en el que se está metiendo isurus pero es un problema positivo por su parte de kings no se vio bien este fin de semana no se vio bien sin lugar a dudas tengo fe en el equipo tengo fe en el equipo todavía creo que es una organización que su primer espíritu de la lla fueron por un proyecto 100% latino y creo que eventualmente esas victorias van a llegar para mí cuál es el problema que hoy en día tienen que tienen un mid laner que está relativamente bajo de nivel y se nota se marcan diferencias y creo que un cambio hay un switch ahí podría ser un plus no digo que rajen a toplo a la miércoles pero suplencia prueben no sé a un emp prueben a otro mid laner a ver cómo funciona la sinergia con matas cómo anda la cosa y a ver si eso les da una dinámica distinta en baula y lig creo que tienen que trabajar juntos y sé que lig tiene el potencial tienen que trabajar juntos y eventualmente les van a salir sus cosas bugax en lo suyo y matas en lo suyo matas me gustó mucho la primera partida que hizo la primera partida de verdad que me gustó lamentablemente la segunda se fue desinflando un poquito pero no sé creo que eventualmente va a caer la victoria a the kings y creo que su proyecto es armar una base y creo que eso es lo que deberían hacer armar una base este split y pensar en potenciar esa base en el clausura quizás con la fórmula de traer un coreano o traer por ejemplo a un import mejor quizás no sé un sueño y su luz retoma sella casi queda gente libre casi cae de cajón en de kings otro mid laner que me hubiese encantado o que probasen por ejemplo sería kiefer kiefer se fue de la lla con un online muy malo pero mostró cosas porque no probarlo no body también es una opción hay mid laners que están dentro del mismo nivel de toplo por decirlo de algún modo que quizás podrían agregar un valor distinto al equipo o un sistema de juego distinto cambiaron también a su staff técnico ya hay que ver qué fruto le da eso me parece un poco temprano para tomar esa decisión pero entiendo entiendo la posición de un equipo que recién sube la lla que ya se ve con derrotas encima que sabe que el formato te puede mandar a jugar promo relegación y que ve los proyectos que se arman en promo relegación entiendo esa presión pero insisto este split es tiene que ser de aprendizaje de crecimiento y de formar una base y en el clausura potenciar esa base bien invocadores espero que les haya gustado si así dejan su lado de sus likes a que les aparece un videito donde estuve castigando una partida de la lla vayan a verla al canal papi last pick suscríbanse a papi last pick como siempre es el aspecto y nos vemos hasta la próxima bye bye